Con la excusa de que ya ha pasado un año del comienzo de este programa, y porque nos gustan las competiciones y los premios, llega el concurso del verano. No, el Grand Prix no. Os traemos un medallero muy particular. Comenzamos con una categoría muy subjetiva. No queremos ofender a nadie. Ya sabemos que la belleza está en el interior, pero hoy galardonamos a Miss Vaca Monzón. El premio en la categoría de vaca más bella del año ha sido para esta novilla parda. La elección ha sido complicada, pero ha sido por unanimidad del equipo del Campo es Nuestro. El número que tengo de vacas pardas son muy poquitas y el hecho de que resalten sobre el resto de vacas las han hecho más atractivas para el equipo del Campo es Nuestro. De hecho, me comentan que su elección ha sido porque la cara de estas novillas pardas la relacionan incluso con algún cervatillo. La tienen más fina, el color, son como más mimosas. Así que, buena elección, compañeros. Seguimos con la entrega de premios. Ahora toca la categoría de la más mimosa y la más glotona. Esta la tengo yo bien clara, esta categoría, ¿a quién se la vamos a dar? Redoble de tambores. Entonces, el doble premio es para Nati. ¡Bien! Mira, ¿habéis visto cómo he puesto las orejas? Es que Nati me tiene enamorada. Estas dos medallas le van, vamos, clavadas. Porque, como os he dicho, la más glotona ya la conocéis. Que teta a su madre, pero después al resto... Bueno, ya veis lo hermosa que está. Y de mimosa porque, vamos, pues ya lo veis. Es que es, vamos, parece un peluche. Le encantan los mimos. Ahora llega el momento de la entrega de uno de los premios más importantes. Como ya sabéis, esto es una explotación de vacas nodrizas. Y el premio a la mami del año es muy importante. Todas son muy buenas madres, como ya sabéis. Pero una en especial. Y el premio es para... ¿Quién será, será? Esta es muy fácil también. Si te conocemos... El premio es para esta vaca frisona. Ya la conocéis. El premio lo tiene muy bien merecido. Para la mami del año. Ya conocéis la historia. Si no, la voy a recordar un poco. Pues que crió a su ternero. Y aparte, conocéis a Rapunzel y su hermana. Pues que las ha cogido súper bien. Que las quiere como si fueran sus propias hijas. Y se merece el premio. Ya que está criando a dos terneras. Y las tiene majísimas. Y no solo el hecho de criarlas. Solo de amamantarlas. Las cría al 100% con instinto maternal. Así que, pequeña, te has llevado por creces el premio. Enhorabuena. Enhorabuena.